Patroneando la memoria por Siloé con el Tribunal Popular de la Barriada de Siloé. Hoy, miércoles 15 de junio en Víctor. Armar el... ¿Por dónde? ¿Por ahí para abajo vamos? Pero con un... Pero si aguanta. Pero igual te quieres caer fuerte uno. ¿Piensan a ir en vici o cómo?